a dos grandes amigas. Te voy a presentar. Ella es Denise. ¿Cómo estás, Denise? Nayeli. Te presento a Nayeli. Y vas a ver lo que te voy a sorprender esta mañana. Porque estas dos niñas, que han tenido una vida maravillosa y que eso es lo que quieren proyectarle al público, hacen entrevistas específicas a personalidades como tú. ¡Ay, qué bueno! Así que, arránquense, niñas. ¡Qué bueno! A ver. Pues, bueno. ¡Pregúntame! Pregúntame. Pues, muchísimas gracias, Luz María. Estamos muy emocionadas por tenerte el día de hoy, Eugenio. Gracias. Mi compañera Nayeli y yo tenemos una sección llamada Lo Mejor de Mí. Y lo mejor de mí, queremos saber quién eres tú, quién es ese hombre que todos los días se levanta y da lo mejor de sí para el mundo. Porque además, que eres un símbolo precioso para toda Latinoamérica. Yo creo que para el mundo. Ay, gracias, hermosa. Gracias. Gracias. Pues, mira, yo trato de... Yo creo que en la vida hay que levantarse todos los días tratando de ser una mejor versión de ti mismo. De no lastimar al mundo, a la gente, a los animales, a la naturaleza que te rodea. Trato de ser como muy empático con mi entorno, de siempre ayudar. Y te lo juro que eso funciona. Es increíble. De verdad, cuando sales a la calle y le ayudas... Parece mentira, pero le ayudas a una señora que carga una bolsa, le ayudas al vecino a meter en su bote la basura, lo que quieras, cualquier tontería. Con los desconocidos, sobre todo, funciona. No... He dejado de comer carne por no lastimar animales. Me encanta la carne, amo la carne, pero no puedo poner mi placer por encima de la vida de un animal. Exacto. Por ejemplo. Entonces, ese tipo de acciones, creo que la vida te las acaba regresando. Y es extraordinario. Y bueno, pues, yo sé que este sueño que tienes ha llegado muy lejos y... Siempre tengo muchos sueños. Ah, bueno, también. Cada quien empieza sus sueños desde muy pequeñito, ¿no? Y todos tenemos batallas difíciles en la vida. ¿Y qué es el episodio más difícil que Eugenio Hervé recuerda de su infancia? Híjole, pues tuve una infancia muy afortunada. Afortunadamente, creo que fue un niño muy feliz, pero digamos que mi padre murió relativamente joven. Cuando yo era joven, vaya, mi papá me llevaba 45 años. Entonces, este, fui un niño que siento que no alcancé a disfrutar tanto de mi papá, como que me hizo más falta papá, porque trabajaba mucho y porque luego murió cuando yo era todavía muy joven. Entonces, yo creo que me extraño mucho el haber podido, el no haber convivido más con mi papá. Esto es complicado, porque, por ejemplo, nosotros queremos compartirte, Nayel y yo somos sobrevivientes de cáncer. Ambas pasamos un proceso bastante complicado y nuestros pilares fundamentales en esas noches de insomnio y cuando creíamos que todo podía ser el final, ellos estaban. Y a nosotros nos gustaría preguntarte qué tan importante fue tu mamá. Uy, mi mamá. Tu mamá, en este caso, en hacer el gran hombre que hoy eres. Ay, gracias, hermosa. Mi mamá fue mi guía, mi ancla. Ella me enseñó a amar la actuación, el medio artístico. Yo aprendí de verla todos los días trabajar como nadie. Era mamá durante el día, en la noche, se quedaba hasta las 2 de la mañana haciendo sus libretos y estudiando. Al día siguiente trabajaba y luego llegaba en la noche a atender a mi papá y a nosotros, a hacer la tarea con nosotros. Y después, cuando llegué con la idea de ser actor, ella fue la que me impulsó. Cada programa que salía, acabando el programa, me hablaba y me decía me gustó esto, no me gustó el otro. Siempre fue mi guía y hasta el día de hoy estoy seguro que ella desde allá arriba me sigue orientando y diciendo por dónde ir y me quita los obstáculos de enfrente porque yo sé que es ella la que está allá arriba guiando mi camino aquí en esta carrera en Estados Unidos. Claro que sí. Bueno, yo quisiera saber que en este momento, si pudieras reencontrarte con tu mamá, ¿qué le dirías? ¿Aquí o allá? ¿Por qué es usted? No, no, no. No, le diría que le daría mucho las gracias por haberme regañado cuando me tenía que haber regañado, por haberme hecho comer lo que no quería comer, por haberme hecho estudiar cuando no quería estudiar, porque cuando somos jóvenes no valoramos a nuestros papás, no valoramos la educación que nos dan, lo damos por hecho. Y a mí me pasó las dos veces, yo cuando perdí a mi papá, me acuerdo que me dijeron, ¿tu papá se siente mal? Y dije, ay, otra vez. Y lo dejé pasar. Y esto fue a las 3 de la tarde. Y me dijeron, ya se fue al hospital. Dije, sí, pero no tiene nada. Y cuando me hablaron a las 5, mi papá ya había fallecido. Y nunca me lo perdoné. Lo di por hecho, pensé que iba a estar ahí toda la vida. Mi mamá también. Ella tuve tiempo más de despedirme de ella, pero si la tuviera enfrente le diría eso. Gracias por haberme educado como me educaste, por haberme dado los valores que me diste, porque más que educación, no es la escuela, son los valores como ser humano que te dan en la casa los que cuentan. Y gracias a ella no tomo, no fumo, nunca he probado una droga. Y eso me lo encontró con mi mamá. Y eso es lo que me ha hecho salir adelante. Entonces, se lo agradezco como tiene silla. Y sabemos que tienes un amuleto. ¿Te gustaría platicarnos qué significa eso para ti? ¿Qué es para ti? Es un pequeño llaverito que me dio mi hermana con una foto de mi mamá y un poquito de sus cenizas. Y con él siempre he andado para arriba y para abajo. Lo traigo casi siempre. Ahorita en este instante no lo traigo, pero lo traigo, lo tengo en el hotel. Y siempre que voy a filmar una película, lo traigo conmigo. ¿Y ha funcionado? Porque ¿hasta dónde has llegado? Pues sí ha funcionado. O sea que los amuletos sí funcionan. Yo creo que es una cuestión de conectar. Mientras tú creas que funciona, va a funcionar. Y hasta la fecha sigue contigo tu mamá, no lo dudes. Es la luz que te ilumina y eso realmente es algo que se refleja, Eugenio. Porque al verte, ver ese brillo en los ojos que tienes, es una tranquilidad infinita. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Me gustaría mucho. Niñas, lo han hecho hermoso. Hacen unas entrevistas de verdad del corazón y son un ejemplo enorme para nosotros, los conductores, las personas que salimos en la televisión, las personas que nos dedicamos a este medio. Porque creo que ustedes han descubierto el hilo que estaba escondido, que es conectar desde el corazón, como obviamente Eugenio lo ha hecho a lo largo de su carrera. Y obviamente pues esta sección que se llama Lo mejor de mí, has dado como siempre, lo mejor de ti como ser humano. Obviamente a nivel carrera, pues tantos aplausos y vuelves loco a todo México. Pero sobre todo tu humildad y tu ser, eso es lo que reflejan tus ojos y te agradecemos tanto cariño. Te queremos mucho. Gracias. Y de verdad, déjenme decirles que qué importante es tener una sección así. Yo que he andado en programas para arriba y para abajo, por todos lados, es muy, más bien nunca me había tocado parar y conectar en una entrevista. Todo es siempre rápido, 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 gritos. Y poder estar con ustedes y profundizar un poco más, híjole, uno lo agradece. De hecho fue como que, a ver, conéctate porque no es usual. Hay muchas felicidades porque así nos conocemos mejor, exactamente. Y muchas gracias por abrir tu corazón con nosotras. Y ustedes chiquitas a seguir inspirando, inspirando porque ya habló Eugenio de todo lo que ha hecho para lograr sus sueños y ustedes son un claro ejemplo de eso también. Exacto. Entonces que la gente que las ve sigan pensando que también pueden no nada más salvar su vida, salir después de esta lucha tan grande que ustedes han pasado, sino continuar con sus sueños, que lo hacen hermoso. Exacto. Exacto. Gracias, gracias. Muchas gracias. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No se pierdan, Dora! ¿Este viernes, Eugenio? Ya, este viernes, viernes 13 de septiembre, que es fin de semana del grito. Dora y la ciudad perdida es para toda la familia, de verdad. No le tengan miedo que vaya a ser una película nada más para niños chiquitos, no. Si son adultos, se van a divertir más que los niños. Eso es todo. ¡Eso es todo! ¡Eugenio Verbel por el éxito! ¡No quiero nada más! ¡No quiero nada más! ¡Sale el sol! Lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.